Hola, Felipe, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Qué gusto. Querido acá, estoy sumamente feliz que estés conmigo. Si bien es la primera vez después de tantos años que tenemos una pantalla en el medio, una de las cosas que a mí siempre me pregunta este tema, más allá de la seguridad, que me quita un poco a mí esa privacidad de los gestos, de que tomemos el vino, de que probemos y veamos los gansos de Victoria, la casa de Victoria Ocampo, o la cantidad de comidas hicimos en el Sofitel. Bueno, vos elegías dónde, hasta comida hindú hicimos, ¿te acordás que vos querías? Pero bueno, ya va a volver, ya va a volver eso, ¿no? Seguro, seguro que sí, por supuesto. La pasamos muy bien, sí. Pero vos sos un tipo que la pasa bien, me parece. ¿O no? Mirá que se ríe. Dentro de las pálidas, ¿no? Y dentro de las cosas de la vida que todos tenemos, y algunos marcados por un montón de hechos en la historia de cada uno personal, profesionales, vos sos un tipo que siempre tuviste como una cosa de la luz para adelante, como que no te frenás, o sea, piedras calientes, salían las ampollas, se curaban, seguimos para adelante. Sí, por supuesto, por supuesto. Las ampollas te tienen que servir para recordarte dónde no volver a pisar, pero seguir para adelante siempre. Siempre. ¿Qué te pasó a vos, Felipe, en la cabeza, en el momento que te enteraste? Quizá no el primer caso de que se venía una pandemia, porque parecía muy lejano y no nos tocaba. Te hablaban de que en China había un pueblo que teóricamente estaba cerrado, que se decían que primero eran 20, 40, 60, y como todos sabemos, la cantidad de habitantes que tiene China, cualquier cosa se hace dos millones enseguida. Señores, hay pandemia en el mundo. ¿Vos lo sentiste adentro? ¿Vos empezaste a maquinar tu lectura tan profunda y variada a lo largo del mundo y de la Tierra? ¿Qué te hizo acordar eso? No, me llamó la atención la importancia que le daban a este pequeño brote de un virus en China, en un pueblo remoto de China, por lo tanto no podía ser ni pequeño, ni remoto, ni lejano. Me empecé a preocupar allá por el mes de febrero, estaba en Europa en ese momento, estaba en España, y bueno, después ya evidentemente cuando estuve acá en marzo, vino toda la pálida, el encierro, que traté también, como decís, de ponerle buena onda y ver qué cosas positivas se podían hacer. Una de las cosas positivas era estar con mis hijos, mis hijos que son grandes, que tienen 30 y 34, y armamos una comunidad en casa, yo en casa tengo patio, tengo parrilla, entonces ellos vienen al departamento, dijimos, bueno, tratemos de pasarla bien juntos, y fueron 100 días de comunidad, venía mi hija más chica los fines de semana. Pero esa cosa me gusta lo que decís, la comunidad, o sea, aparte empezar a entender y mirar cosas que uno cree que veía pero no ve o que no entiende, porque no vive con ellos, y que son dos hombres, o sea, son dos tipos. Entonces, ¿qué pasó? A mí me pareció una oportunidad extraordinaria porque sabía que nunca más la vida me iba a dar la posibilidad de estar 100 días con mis hijos, ¿no? A vos te había, discúlpame, pero te había agarrado con una, en pareja, o estabas en ese momento solterito. Bueno, estaba en pareja, y bueno, hicimos un tiempo de no vernos, después empezamos a vernos con mucho cuidado con mi pareja, y bueno, y también ella tuvo esa experiencia con sus hijos, ella vive con sus hijos, y fue muy enriquecedor, para mí fue muy enriquecedor, y además me agarró justamente terminando el libro de Gardel, y también arranqué con los cursos del Conex, que fue todo el año 2020, que fue una linda experiencia, y una forma también de sentirme muy acompañada, porque extrañaba mucho al público, ¿no? Yo hice muchas charlas, viajo mucho por el país, y era una forma de seguir en contacto con mis lectores, con mi gente, fue muy lindo, y fue una forma de acompañarnos mutuamente durante todo el año, por eso este año también lo repito, pero bueno, la verdad que fue una experiencia enriquecedora, siempre muy preocupada y tratando de ayudar a la gente, ¿no? Y lo que uno podía, y tratando de no caer en estas ridiculeces de la antivacuna y todo lo que pasó. Es un poco por ahí, ¿no? ¿Vos qué crees que todo esto, o sea, el confinamiento mundial, donde vos ves que lo que te pasa a vos le pasa al francés, al japonés y al venezolano, donde hay una línea que por primera vez, por lo menos nosotros, sentimos que estamos todos tocados. ¿Qué te pasa con eso? Porque eso después lo vas a vibrar vos siendo escritor, vos lo tenés que ver, ¿no? Sí, a mí me pasa que se aprende mucho y que uno ve un mundo con una mirada que ya está muy impregnada, me pasa que cuando veo películas que son previas al 2020, digo, pero esta gente está sin barbijo, o están muy cerca, viste que te queda una mirada muy fuerte de lo que estamos viviendo. Es más, en algún momento, inclusive cosas propias de uno, dices, ¿por qué nos tocábamos tanto? ¿Por qué nos apretábamos tanto? ¿Por qué hay tanto, tanto? Si no era necesario, ¿no? ¿No te pasa? Me decían, se podía haber evitado también, ¿por qué tanto? No sé si es una cosa muy latina, ¿no? No, claro, y además nosotros somos un país tremendamente besuqueiro, ¿no? Claro. Estamos entre los hombres cuando nos saludamos con las mujeres. Es verdad. Una cosa muy de tocarnos, muy linda, ¿no? Muy cálida, que bueno, ahora evidentemente no se puede, y te comes alguna mague, ¿no? Porque uno todavía queda con la... Sí, todo el tiempo. De toda la vida, de gente que querés mucho, que te da muchas ganas de abrazar, y que por supuesto no podés. Un segundo, Felipe, un segundo, mirá, un segundo, un segundo que ya tengo picando, ya me viene la otra acá, pero mirá, esta, prepárate. Y ustedes también, solamente un segundo, te doy tiempo que tomes ni medio café, casi le pones el azúcar y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!